El nombre de José Luis López Vázquez figura con letras de oro en la historia de nuestro cine. 2022 celebra el centenario del nacimiento de la estrella de la pantalla que nunca se dejó deslumbrar por la luz cegadora del éxito. Mi padre iba en autobús por Madrid, cogía el metro. A la vez cogía un taxi, tenía su bonobús y se paseaba por Madrid. De pronto le decían, es que es usted igual que mi tío Antonio. Era el hombre corriente, era muy próximo. Yo creo que lo que se supo ganar al público. El público ha sido conmigo de lo más cortés, de lo más respetuoso y de lo más asequible. Siempre me ha perdonado todo, siempre se ha creído todo lo que yo he hecho. Soy Cariantón y estuve una década, más de una década, con José Luis López Vázquez. Y es que a veces se acercaba muchísima gente, muchísimos fans, y alguien le decía, no te molesta José Luis que venga tanta gente y tantos fans y te estén molestando. Dice, no, no. Lo malo sería lo contrario. Mi fama o mi prestigio, entre comillas, es consecuencia feliz, vuelvo a insistir, de su cariño y de su lealtad. José Luis era un actor admiradísimo por la sociedad. Yo tenía escasamente siete años, la gran familia, y él era el padrino de esa gran familia. José Luis López Vázquez, como actor, vuela a lo más alto del planeta artístico del mundo mundial. No digas para allá, pues para allá. ¿Qué? ¿Y ustedes ahí? Dale que te pego. ¡Fuera! ¿Quién es este? Uno de los actores más grandes con los que uno ha tenido ocasión de trabajar. Hablamos de 262 películas. O sea, yo creo que no hay ningún actor en este país que haya llegado a esas cifras, ¿no? Encantado de verlas por aquí. Fernando Galindo, un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo. Pase, pase, pase. ¿Te sientes? Hágalo, vamos. Esa forma de hablar, ¿no? De un siervo, un esclavo, un... Que era tan peculiar en él, con ese patetismo, ¿no? Que no dejaba de ser una imagen de la sociedad española también, ¿no? Es más agradable, más grato, pues hacer reír que emocionar y hacer llorar y que la gente pase un mal rato, ¿no? Sí, tenía un sentido de humor muy ágil y muy agudo. Hoy día, los hombres espirituales estamos en franca desventaja. Un hombre espiritual siempre será un hombre espiritual. Era un hombre muy tímido, un hombre muy introvertido, una persona muy parca en su demostración de los sentimientos. ¿A qué atribuyes tú esa timidez? ¿Es una cosa que ha nacido contigo o la has ido adquiriendo con el tiempo? No, yo creo que ha nacido. ¿Es una actitud de reserva o de defensa, es el instinto? Puede ser también defensa, posiblemente. El registro de José Luis era inmenso, era estremecedor. En lo patético, en lo insignificante, en el pobre hombre, en el desdichado, en el ser anónimo, casi el invisible, por un lado. La cabina nos dejó clavados en las butancas de la casa de cada uno. Era sobrecogedor. ¿Cómo está ese hombre en esa película? ¿Cómo está ese actor? Es que te mueres de angustia. Es como una lección magistral de interpretación. Yo creo que cualquier actor se queda mirando la cabina y se queda embobado. Yo creo que es difícil, con todas las películas que hay en el mundo mundial de miedo, búscame tú una que dé más angustia, que sobrecoja más que la cabina. La cabina es un hito. Ese hombre que se ha quedado encerrado en la cabina, que cosa más tonta. Hemos intentado sacarlo, pero nos hemos quedado con el tirador. Que se ha encajado la puerta. Se ha encajado, se ha encajado. Si no lo hace López Vázquez, ¿quién hubiera hecho la cabina? De hecho, cuando él recibe el guión, vamos, mueve Roma con Santiago. Porque esto yo lo quiero hacer, porque a mí me parece asombroso la temática y la película. García y Mercero hicieron un guión maravilloso. Y entonces se encontraron ahí, creo que fueron 15 días del mes de agosto, aquí en Madrid, que les pasaron canutas, claro, dentro de ese cacharro. De alguna manera representaba cómo la tecnología y la sociedad moderna oprimía, nos oprimía, y fijaos ahora. Desde entonces, muchos, muchos en los que me incluyo, cada vez que entrábamos en una cabina, dejábamos un pie apoyado en la puerta para que no se cerrara del todo. Muchísimas personas que me dicen, ¿cómo estaba usted de gracioso en la cabina? Acto en España y en todas partes. Ganar un Emmy no es tan fácil. La industria televisiva de Estados Unidos otorga el premio Emmy al mejor telefilm a la cabina en 1973. Es un hito para una España que se abre televisivamente al mundo y uno de los grandes triunfos de José Luis. En el amor, pues tampoco he tenido mucha suerte. Se cruzó en la vida de José Luis una mujer, una mujer de origen francés, Caterine, con la que se enamoró locamente y con la que además no podía oficializar la relación porque no se podía divorciar. Madre de sus dos hijos, de Virginia y José Luis. Yo no le veía, ni mi hermana. Hace hasta 12 películas en un año y teatro a la vez. Pero el trabajo era su vida. Conoces a una nueva persona, fundas una familia, vienen los niños, pero tú sigues trabajando sin parar. Muy enfadada por trabajar tanto. Sí, sí, por trabajar tanto. O sea, te gustaría descansar. No se puede ir a trabajar. El tiempo que estaba en casa se dedicaba a estudiar. Encerrado en su despacho, en silencio absoluto. Ahí no se oía ni una mosca. Estaba rodando uno y se estaba preparando el guión de la película siguiente. Los domingos, se levantaba tardísimo, comíamos juntos, luego quizá íbamos al cine, pero un poco más. Y llega el momento en el que eso acaba rompiéndose. Tenía siempre deseo y necesidad de constituir una familia estable para siempre. Y nunca he podido, siempre se me ha deshecho. Con tanto trabajo llega la ruptura de esa familia estable que tanto anhela. Sus hijos, José Luis y Virginia, viven con sufrimiento la separación. No entendía nada. O sea, eso fue un auténtico caos. Sí, sí. De hecho, bueno, ellos estuvieron sin verse muchísimos años. Yo no sé si él fue consciente del daño psicológico y emocional que pudo hacer en sus hijos las ausencias. Tal es el punto de esa relación fría y distante que incluso José Luis no acudió a la boda de su hija Virginia, quien además, bueno, pues tuvo una vida muy, pues nada, recomendable. Estuvo metida en el mundo de las drogas y finalmente, por desgracia, murió de sida. Eso lo viví bastante. Yo le vi mucha comunicación con su hijo y luego lo de la hija, con mucho sufrimiento. Se dice que José Luis, bueno, que no quiso saber nada de esta hija con la que no tenía apenas relación. Como padre, yo creo que no lo supo hacer mejor. No vamos. Bueno, ya, callarse. A ver, que hay para todo. De limón, de café. José Luis López Vázquez se muestra como ese padre ausente que dedica toda su energía al cine. Si en la vida real sus hijos no parecen su prioridad, en la gran pantalla sus ahijados de la saga de películas de la gran familia sí que tienen todo su cariño. Yo he ido siendo consciente de la dimensión de esa película con el paso de los años. Cuando eres un crío, lo más que llegas es a tener la vivencia emocionante del gran juego, de la gran aventura. He aparecido. Perdón, en un momento. Ha aparecido Checho. Vamos, que te están viendo. ¡Eres todo, Checho! ¡Eres todo, Checho! Porque, claro, teníamos que la pandilla aquella teniéndole atado y poniéndole fuego y humo y de todo, pues, claro, comprenderás. Yo ahí, por ejemplo, estaba a mis anchas. Hola, Fede. ¿Dónde está la familia? Ya empezamos. Pero, Crisculo, que es el padrino. Creíamos que era el portero. Cuervo rojo, pedir perdón. Estaban en el plano tirando con el arco, pero, lógicamente, quien le tiraba eso era un especialista de efectos especiales. ¡Pum! Para darle y tal. Como no salía siempre a la primera, esas cosas hay que repetirlas mucho, pues ahí se produjo algún que otro momento, bueno, de fingido pánico, quiero decir. Primero hay que torturarle. ¡A por las antorchas y la leña! ¡La leña! ¡Esa la vi con mi abuela! Me tuvo que sacar del cine porque me dio una llantina cuando vi que aquellos niños malos cogían a mi padre, le ataban un perchero, le clavaban una flecha en la frente y le pegaban fuego. ¡Socorro! ¡Voy! ¡Que estos quieren achicharrarme vivo! ¡Pero es que os habéis propuesto quemar la casa! Bueno, oye, que me queman de verdad. Oye, que esto no sé qué es maravilloso. El director tiene también su momento en los Oscars. No llega a estar nominado, pero dos de sus películas optan a la estatuilla a Mejor Película en Habla no Inglesa. En la meca del cine, José Luis se hace muy amigo del director George Cukor, que le dirige la película Viajes con mi tía e intenta llevárselo a Hollywood. George Cukor me parece un hombre asombroso porque era un hombre de una percepción grandísima y luego me invitó a su casa de Hollywood y he estado dos veces en su casa con él en dos ocasiones. Bueno, era un actor muy completo, de los pocos actores que era capaz de hacer comedia y drama. Nominado en dos ocasiones a los Oscars, por Plácido y por Mi querida señorita. En 1972, López Vázquez acude a la entrega de los Oscars de Hollywood y él acude en representación de la película Mi querida señorita, que era una de las candidatas. Se fueron a Los Ángeles y, sí, hombre, claro. Bueno, de hecho, de esta película se copió, la copiaron y luego hicieron Tootsie. Y con Mae West, nada menos. Sí. ¿Esto dónde es? De vida, eso fue en Los Ángeles. En Los Ángeles. En Los Ángeles, con ocasión de concurrir, de ser nominado al Oscar por Mi querida señorita. Me quedó con George Cukor en su casa, que vivía en velera, al lado de Beverly Hills. Y tenía una casita como de invitados cuando vivía Catherine Hepburn, porque eran muy amigos. En la gala de los Oscars se codea con las estrellas más famosas. Esta es con Charlton Heston. A este sí que hay que presentarle, porque está tal cual. ¿Qué tal va eso? Muchos nervios. Cuando rodó con Saura su primera película, llegamos en tono dramático. Y cuando acaban la película, Carlos y Geraldine, que eran pareja entonces, se van a Suiza y le llevan una copia de la película a Chaplin. Charles Chaplin charló, que en Londres ha presentado su último film, Candilejas. Y cuando Chaplin la ve, eso parece ser que dijo. Dijo, pero este hombre, ¿de dónde ha salido? Pero es uno de los mejores actores que he visto yo jamás en el mundo. Que estuve en Hollywood haciendo una entrevista a George Cukor, en su casa, y me estuvo contando allí que uno de los actores más extraordinarios que había conocido en su vida fuiste tú. Se lo llevó a Hollywood y a ver a los directivos de la Metro Goldinmeier que le ofrecían cualquier cosa a propiedarse allí. Y mi padre dijo que no. Dice, pero es una pena que ese hombre tan importante y tan valioso no le da la gana de estudiar inglés y hemos perdido un gran actor mundial. Él siempre decía que por el idioma, porque era un vago idiomático, decía. A ver si usted le anima a que lo estudie, me dijo, a ver si te animas. Será en otra reencarnación, si es que la hay. Estoy enamorado de la vida. Fue al final de los últimos años de su vida cuando se dijo que Jesús Luis sí había conocido ya lo que él esperaba, que era el amor tranquilo, el amor sosegado, el amor estable. Fue además con una actriz también, con Carmen de la Maza, que había enviudado. El fin es hacer teatro para ese público que está mal informado con respecto a lo que es el teatro. Cuando se reencuentra con Carmen, porque ya se conocían, había sido mujer de Agustín Navarro, habían trabajado juntos en los años 60. Es muy difícil, cada vez quedan menos teatros, digamos, comerciales. Y de pronto se encuentra otro estatus, otra forma de ver la vida, otra forma de ver las cosas, otro ritmo. El amor hay que llevarlo hacia adelante y entregarse sin más. Ya prácticamente no hacía cine, no le llamaban para hacer cine. Entonces hacía teatro, al trantrán, y con ella, y bueno, y disfrutando. No vivían juntos, pero tenían un trato impecable. Es normal que en el último momento de su vida encontró a una gran compañera. La que le hizo feliz, a pesar de saber que la enfermedad cada día iba avanzando, fue la actriz Carmen de la Maza. Carmen fue de gran apoyo en los últimos años de su vida, por supuesto, yo siempre estaré muy agradecido a ella y a sus hijos. Ella le cuidaba, Carmen de la Maza le cuidaba, y yo le llamaba y le decía, José, y él me decía, Rosa, qué alegría me da oír tu voz, es que tu voz me da vida. ¿Cómo estás, José Luis? Se queda ciego y se queda sordo. Ciego y sordo. Lo que fue durísimo, porque a pesar de que él iba cumpliendo años, era una persona que seguía activa, que tenía la cabeza muy bien, que todavía memorizaba, que todavía podía seguir interpretando, eso es demoledor. Fatal, fatal, fatal. Fue una lucha tremenda, tremenda. La ONCE nos ayudó mucho, llevaba yo audiolibros, pero se ponía histérico, no daba con el sistema, se le llevaban los demonios. Ha sido usted el actor José Luis López Vázquez, ¿qué actor hubiese querido ser? Grucho Mars. Los que le han conocido guardan sus vivencias con el actor como un tesoro. Entre optimista y pesimista, yo creo que soy más bien pesimista, sí. Y comprendes muchas cosas, las que has padecido, has vivido, has sufrido, has disfrutado también, porque no son calamidades, ni mucho menos. No tengo amigos íntimos, tengo poquísimos, porque no practico, porque no soy sociable. Hubo mucha gente, pero no todo el mundo tuvo la suerte de conocer al José Luis López Vázquez, de verdad. Era un hombre muy riguroso y extraordinario. En el año 2004, cuando José Luis López Vázquez recibió el Goya honorífico a toda una carrera. Un cierre perfecto a toda una vida dedicada al cine. Un niño al que se inscribe en el registro con unos apellidos muy corrientitos, por parte de padre López, como tantos españolitos. Por parte de madre Vázquez. Goya de honor, obviamente, le hizo ilusión. Hombre, un Goya. Muy emocionante. Sí. Deseo dedicarlo al público. Hombre, estaba emocionado, ese momento estaba emocionado, desde luego. Dedico, precisamente, su Goya de honor al amor de su vida, a Carmen de la Maza. Y una última prerrogativa, por favor. Dedico también este premio a un amor tardío. Sí, eso le salió del alma. Pero bueno, claro, son un agradecimiento a un encuentro, en un final. Ya le quedaba muy poco. Ninguno de los dos está allá. Yo espero que exista la magia y que en algún sitio estén juntos, porque ella estuvo a su lado en toda la enfermedad.